Hola, bienvenidos. El día de hoy vamos a ver cómo jugar un juego pues un poco más largo de lo que generalmente hacemos, pero bastante sencillo. Se ya trata de Caverna, un juego de Hugo Rosenberg publicado por Mayfair Games el año pasado y por Homolúdicos en español. Así que sin más preámbulos vamos a ver cómo se juega. En Caverna se supone que somos unos enanos tratando de hacer una cueva y mantener a nuestra familia. Cada jugador va a tener un tablero de estos que equivale a una cueva y todos van a jugar en este tablero de acá. Se trata de un Worker Placement con, como ven, muchísimas piezas, pero es bastante sencillo una vez que sabes cómo jugarlo. El objetivo del juego es ganar la mayor cantidad de puntos de victoria. Estos se obtienen de esta manera. Vas a ganar un punto por animal y perro que tengas en tu cueva, en tu tablero. Y vas a perder dos puntos por cada animal que no tengas. Vas a ganar medio punto por maíz redondado hacia arriba y un punto por calabaza. Un punto por rubí, un punto por enano, menos un punto por espacio inutilizado en tu cueva, que son todos estos. Ahorita vemos cómo se utilizan. Y por último, vas a ganar puntos, como aquí dice, por los Furnishing Tiles, Pastures y Mines. Son todas estas losetas que están de este lado y las que están de este lado. Al principio de cada ronda se van a rellenar estos espacios, dependiendo de lo que diga aquí arriba. Y cada jugador, este juego está dispuesto para cuatro personas, va a colocar uno de sus trabajadores en orden. Por ejemplo, yo me pongo aquí y realizo la acción. Eso es todo. Entonces lo que voy a hacer aquí es tomar estos recursos y hacer lo que me dice aquí. Colocar una de estas losetas. Las losetas para deconstrucción se colocan en tu tablero, de esta manera o de esta manera, porque la acción esta me la permite. Y si cubres alguna cosa que esté impresa en el tablero, por ejemplo aquí más una comida, o un cerdito, te lo llevas. Me llevo aquí una comida. Eso es todo. Después el siguiente jugador coloca su ficha, hace la acción. El siguiente jugador coloca su, no su ficha, su enano y realiza la acción. Y por último, el cuarto jugador realiza su acción. Una vez que hayan jugado todos, entonces puedo mandar a mi siguiente enano y mandarlo a hacer otra acción. Vamos a ver qué hace cada una de las acciones. Aquí lo único que dice el tablero es qué es lo que vas a hacer, además de los recursos que te vas a llevar. Aquí me llevo estos recursos que están aquí y además puedo construir una loseta en mi caverna con cueva y mina. Aquí puedo usar esa misma acción, pero puedo usar dos cuevas o una mina y una cueva. Aquí me llevo esto, gano un rubí y me convierto en el jugador, en el primer jugador. Luego me llevo un rubí más un rubí por cada mina de rubís que tenga. Cuando ocupas una de estas acciones, el blacksmithing o adventure, puedes colocar una cosita de armadura a tu enano y luego lo vas a poder mandar a distintas aventuras. Las aventuras te van a permitir traer tesoros de vuelta dependiendo del nivel de tu enano. Este enano es un nivel 6 y si va a esta acción puede traer tres recompensas de su nivel. Entonces podría traer esta o esta o esta. No puedes repetir las recompensas, pero mientras más grande sea tu enano, mejores son las recompensas. Cada vez que regrese de una aventura va a subir un nivel. Es así como lo subes, porque en estas solamente puedes subir de 1 a 8. No puedes llevarlo varias veces para que suba más. Solo de 1 a 8. Aquí si alguna acción estuviera ocupada, me puedo poner y pago dos comidas y puedo ocupar esa misma acción. Aquí me llevo todos estos recursos o tengo un bebé. Si quisiera tener un bebé, debo de tener espacio en mi caverno para tenerlo y simplemente voy a tener un enano más para el siguiente turno. Aquí me llevo esto y además más dos minerales por cada mina de rubí que tenga. Aquí me llevo un perro y o hago una caverna que ahorita se las enseño. Aquí me llevo estos recursos y voy a una expedición y regreso con un tesoro. Aquí me llevo dos maderas y dos comidas. Dos maderas y puedo hacer esta loseta que tiene pasto y granja. Aquí me llevo esto, lo mismo. Y aquí puedo poner esto y además puedo plantar un grano que tenga, que hubiera tenido en un turno anterior y se va a convertir en tres. O plantar una calabaza y se va a convertir en dos. Una vez que todos hayan tomado su turno, va a haber una fase de harvest, de cosecha. Está explicada aquí. La cosecha está dividida en tres fases y consiste de la siguiente manera. La primera cosa que vas a hacer es tomar uno de tus vegetales o granos que hayas plantado. Luego vas a pagar dos comidas por enano o uno por bebé. Y luego por cada pareja que tengas de animales vas a tener un animal más. Una vez que hayas hecho el harvest, se van a voltear, vas a pasar a la siguiente ronda. Simplemente vas a voltear esta y se va a comenzar una ronda siguiente. Así que a lo largo de las 12 rondas se van a abrir más acciones y vas a tener más oportunidad de hacerlo. Si ven, aquí hay unos circulitos que nos dicen si va a haber fase de harvest o no. En las primeras tres, en las primeras cinco fases, está impreso que aquí no hay harvest, aquí no hay harvest. Aquí sí hay harvest. Eso significa que hacemos la fase. Luego aquí, pagas una comida por enano. Aquí, cuando se abra esta y pases, va a haber harvest. Y a partir de la sexta, hay estos marcadores de harvest o no. Lo volteas y si es verde, va a haber cosecha. Aquí hay cosecha, aquí hay cosecha. Pero, si sale esta, esta roja, van a pasar distintas cosas. Con la primera ficha roja que salga, no va a haber cosecha. Con la segunda, esto se pone aquí, con la segunda, vas a pagar una comida por enano, en lugar de hacer toda la fase de la cosecha. Y luego aquí, vas a saltarte la fase de breeding o de field, que son estas dos que están acá. Te puede saltar esta, field, que es la de recoger vegetales, o que tus animales se reproduzcan. Te puede saltar cualquiera de las dos. Estos se van a ir revelando cada vez. Y, como ven, hay tres que no va a haber harvest, sino va a suceder lo de la tarjeta. La base del juego se encuentra en el tablero de cada jugador. Aquí es donde vas a ir modificando tu juego, dependiendo de qué acciones escojas. Supongamos que va a ir creciendo de esta manera. Recuerden que si tapas algo con tus construcciones, te dan ese recurso. Aquí me darían una comida y aquí me darían un puerquito. Y después puedes ir modificándolo con corrales, que te dan cuatro puntos de victoria o dos puntos de victoria. Y puedes ir sembrando grano o calabazas, bueno, vegetales. De igual forma, la modificación de este lado te permite almacenar animales. En este caso, en este corral, caben hasta cuatro animales. Siempre tienen que ser del mismo tipo, no puedes mezclarlos. Y si tuviera un establo, duplicaría la cantidad de animales que puedo tener. En este caso, serían ocho animales puedo meter en este corral. En este corral solo caben dos y así. Si tengo ovejas, puedo meterlas con perros, porque los perros cuidan a las ovejas. Y estos perros como que eliminan a las ovejas. Entonces, esto sería meter un animal. Y si meto un perro, no pasa nada, porque lo cuida. Puedo meter en parejas de estos animales. El caso de la caverna es distinto. Puedo colocar losetas de mina o caverna. De esta forma. O de dos cavernas, por ejemplo. Las minas me permiten construir minas de distintos materiales. Por ejemplo, aquí puedo construir una de minerales, que me da tres puntos de victoria. O una de rubí, que me da cuatro puntos de victoria. Esta, bueno, se puede colocar en cualquier mina. No importa si es esta más arriba o es más profunda. En estas y en estas cavernas, puedes construir una gran cantidad de cuartos. Vamos a ver los cuartos. Para construir un cuarto, una caverna de estas que están aquí. Tienes que ocupar la acción que diga, furnish a cavern. O hacer una caverna, construir una caverna, lo que sea. Y están divididos en distintas cosas. Por ejemplo, estas, todas estas naranjas son para aumentar tu familia. Son cuartos extras. Estas son de recursos. Te dan distintas cosas por los distintos recursos que tengas. Y estas de acá abajo, te dan, son puntos de victoria basados en distintas cosas. Son como condicionantes. Estas de acá abajo. Bueno, son demasiadas. Entonces, lo que les sugiero es que las vean. Este... Pues imaginen qué es lo que hay que hacer. Para construirlas, tienes que pagar los recursos que vienen aquí. Por ejemplo, para hacer un workroom, pagas una piedra y te va a dar dos puntos de victoria al final. Y luego te va a dar una habilidad. Puedes construir esto y esto. Entonces, cada uno de estos cuartos modifica el juego y te da habilidades o puntos de victoria y demás. Aquí, por ejemplo, está Working Cape. Te da... Necesitas una madera y una piedra y te va a dar dos puntos de victoria. Pero, puedes alimentar un enano con una madera, una piedra o dos minerales. En cualquier momento, puedes cambiar uno de estos recursos por comida. Que generalmente lo vas a hacer en la fase de Harvest. Para alimentar a tus enanos o si te hacen falta comidas para hacer una acción. De igual forma, si tienes rubíes, vas a poder cambiarlos por distintos recursos basados en esta tarjetita de aquí. Todo esto te cuesta un rubí. Una vaquita te cuesta un rubí y una comida. Y hacer una caverna te cuesta dos rubíes. Y estas son las instrucciones básicas de caverna. Adiós. 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 Adiós.